Buenas gente, EJ Gaming aquí con Luis Durán. Estamos celebrando que copió Top 16 en el último 2K. ¿De qué fue? Era un torneo de Hard Spiders TCG. Fue un youtuber nada oficial de Bandai, pero eran $2,400 en premios. Duro, duro. En Suiza, ¿verdad? Te fuiste. ¿Segundo en Suiza, si no me equivoco, o tercero? Segundo, nada más perdí contra Enel Amarillo, de Labri, que es bien cabrón. No sé si hubiera pasado si hubiera abierto una mano buena. Nada, eso pasa. Ok, estás jugando Katakuri, ¿verdad? ¿Por qué decidiste jugar este líder? En verdad, la realidad del caso es porque era el deck más barato, entre comillas, porque los Katakuri son caros, pero los compré baratos. El deck literalmente lo compré todo barato. Chequeé el meta, vi que este deck, Enel, Luffy, Violeta y Sakazuki eran los mejores decks. Le había visto que topeaba mucho en Japón, y como volví a jugar, estaba quitado un montón de tiempo, volví a jugar ahora. Cuando fui a buscar, el deck más barato era este. Duro, duro. Tuviste un par de tiempos experimentando con el deck, ¿verdad? Te viste haciendo mucho... Este... Sí, antes de comprar las cartas, lo testé, y después dije, me gustó. Tuve un montón de juegos que gané, por suerte, por las cartas amarillas. O sea, testeando en el mar, y terminé comprándolo, porque en realidad era el más barato, y vi que va a durar mucho, o sea, las cartas amarillas en general. So, lo terminé comprando, lo terminé comprando, y me di cuenta que tiene mucho, mucho... Ahora, con la información que tengo ahora, tiene mucho más el matcho contra Sakazuki, que el mismo Enel. Ah, pues por eso que tú escogiste a Katakuri sobre Enel, porque he visto mucho en el back and forth de quién es el mejor yellow deal del formato. Sí. Pero los otros prefieren que Katakuri tiene el engine de Big Mom. Sí. Sí, la realidad del caso es que yo sigo muchos jugadores de Singapur, de allá de Asia, en Twitter, y muchos de ellos están hablando... Uno específico tenía como un graph puesto de cuál era el win rate de Katakuri contra Sakazuki, que era el mejor deck, cuando le bajaban una Big Mom, cuando le bajaban dos Big Mom, cuando bajaban tres Big Mom, y el win rate de Katakuri era más del 50%, que obviamente si alguien, si hay personas que le gustan implementar las matemáticas en los juegos de cartas y qué sé yo, pues obviamente si tiene el mejor chance, el mejor win rate, ¿por qué no cogerlo? So, por eso es que decidí jugar este deck y lo testé y testé. Esta fue la lista que usé, pero... y esta fue una lista que cogí de Asia, de un tipo que si no me equivoco se fue 11-0. Pero antes de eso, testé un montón de listas, testé un montón, todas estas que tengo aquí, las testé y qué sé yo, cuando salió, ahora mismo hay un disco y corriendo de One Piece con un sistema de ranking, y perdí un montón, perdí con todas las listas, perdí un montón, las seguí cambiando, seguí testeando, las seguí cambiando al final del día, dije, voy a mirar para la primera, porque con esta fue la que empecé. Pero me fue mal, y la realidad, el caso es que yo estaba jugando mal. Yo estaba jugando el deck mal, el deck no es Brainders, tienes que saber jugarlo, tienes que poner a tus oponentes en posiciones bien incómodas, pero cuando tú vas a Big Mundo de 7, ellos decidís si darte la vida y quitársela. Y tienes que ponerlo en posiciones que siempre tú vas a estar en ventaja. Ya que esta carta juega por ti, ya que ellos juegan por ti, tú tienes que ponerlo en una posición donde la excepción que ellos hagan, o te beneficia a ti, o seas tan jodona para ellos, que tengan que quitarse la vida y bajarse a uno de vida, bajarse a cero, y ya próximo turno, o en otro turno más adelante, ya tú sabes que vas a ganar. Pero después de todos los decklist que aprobé y todos los cambios que hice, volví evidentemente con la primera que empecé. Duro, duro. Actually, vamos a pasar por los card choices rapidito, porque aquí tenemos muchos viewers que no frecuentan One Piece mucho, ¿verdad? Y aquí hay unos choices que no son muy comunes. A ver si los puedes hover over the cards rapidito. Muchos decklist, muchos decklist, no están corriendo cuatro de estos. Para mí esta fue la mejor carta del día. Lo que fueron siete rondas de Suiza, las seis rondas que gané fue gracias a esta carta. La única ronda que perdí, si hablamos de eso mal, perdiendo a 16, perdí porque no tenía esta carta en la mano. No la robé, nunca llegué a ella, eso no fue que la descarte ni nada, porque casi siempre si veo una me quedo con ella. Todas las rondas que gané fue por esta carta, nadie la corre a cuatro. La razón es porque el local no es muy buena a cuatro, la gente no la corre a cuatro. Y en verdad, no importa, al final del día la puedes descartar con tus triggers. La otra mejor carta es el de Ratón del Ball. Esta carta me ganó todos los juegos también. Una combinación de estas dos cartas me ganaron los juegos porque Sakazuki baja dos bloques. Tú los bajas a cero. No importa lo que pase, Sakazuki se va a bajar a cero por tu bimbón de diez. Una vez que se van a cero, todos los turnos tienen que bajar el blocker. Yo les mataba un blocker con un Thunderbolt y les respiaba al otro. Y así yo gané todos mis juegos. Lo otro es que esta carta nada más funciona si tú estás en uno de vida. Y la única carta de tu des que te quita vida es Thunderbolt. A veces ellos quieren jugar dándote en dos de vida porque vieron que tienen esta carta. O saben que la tienen, un jugador que sí sepa que la tienen no te va a bajar uno de vida. O sea, pues te va a dejar en dos. Y con esta carta es que tú te vas a uno de vida y puedes activar esta. Restearle el blocker, dar los tres mil y ir for game. Nadie corre cuatro bimbón de siete. Pero es la mejor carta del deck. Ahora mismo no sé si la correría a cuatro todavía. Maybe a tres por la forma que está cambiando el formato ya por lo que estamos viendo. Pero esta es la mejor carta del deck. Esto es un ocho mil por siete. El opuesto tiene que decidir si darte una vida o quitarte una vida. Tú no estás jugando, el opuesto está jugando por ti. Es buena contra todos los decks, menos contra Agro y contra Whitebeard. Que no jugué contra ninguno. Si hubiera jugado contra uno, maybe perdía por esta carta. O la iba a tener que descartar de alguna manera. O botarla, no sé cómo. Pero yo no quiero esta carta contra Whitebeard. Porque ellos se quitan la vida y no hacen nada. El intento es un vainilla. Cuatro de estos, no hay que dar mucha explicación. Mucha gente está corriendo cuatro de estos. Porque es un doskai, se juega. Cuatro de estos porque es muy bueno contra machos que tú quieres oficiar. Porque tú no les atacas. Empiezas a bajarle los guedazos. Y a matarle las cosas sin atacar. Tú sigues bajando monstruos y al final del día tú le quitas las vidas con las charlas de 7 o con las de 10. No importa. Pero no me gustó a cuatro. La O10 fue la peor carta del día. Yo creo que no hizo nada más que una ronda. Y en verdad lo que mató fue una porquería. Ok. Pues nada, vamos a ver rapidito. ¿Cuáles fueron, si te recuerdas, si te puedes decir los machos del día? Sí, déjame buscarlo. Los tengo aquí apuntados. Ok. Ronda uno. Jugué contra Takazuki. Perdí el dado. Pero él me mandó y segundo. Error. Tú nunca quieres que amarillo en general vaya a segundo. Le gané. Le gané en curva. Le bajé a bimbón de 10. Y él no pudo hacer nada. Y lo mismo. Le hice ton de bully a Maru. Le gané el juego. Segunda ronda fue Sakazuki también. Un tipo que ganó regionales. Se llama Crosseyai. Perdí el dado y me mandó ir primero. Ahí ese macho fue un poquito más difícil. Le gané la misma jugada. Con las dos cartas. Con las mayores dos cartas del día. Entonces la ronda fue Doffy, Violeta, Verde. Ese macho es bien fácil para amarillo. Nada más jugué mi juego y le gané. Cuarta ronda fue Sakazuki otra vez. Gané el dado y fui segundo. Le gané. Creo que le hice dos de esta. Dos de esta spell. Y le gané. Segunda ronda en él. Perdí dado. Briqueé bien cabrón. Y él me ganó en value. Sopal. Terminé pidiendo el juego. Ronda 6. Otro Sakazuki. Perdí dado. Pero le jugué bien agresivo al principio. Y lo puse en una posición donde él tiene que empezar a jugar blocker y qué sé yo. So el juego bajó de velocidad y ese es el juego que yo quiero jugar. Le terminé ganando con lo mismo. Con esta carta le gané. Todo el mundo estaba salado. Eso fue sexta ronda. Séptima ronda fue Big Mom. Le gané. No se supone que ganara ese juego. El tipo jugó mal. Le terminé ganando. Y top 16. Jugué contra Doffy Azul. Jugué bien malo. ¿Verdad? Bien malo. Hice una jugada bien cuestionable. Y en value él me ganó. Yo bajé Big Mom. Él me la mandó para el Boron con mi hijo. Bajé Big Mom de 10. Él me la mandó para abajo con otra carta. So yo gasté dos turnos sin hacer literalmente nada. Hice nada. Yo bajé dos cartas y me las saco del campo. Duro. A mí lo que vimos es que tu ex actualizaba. Es un buen pick para ganarle al PSG de forma. Ahora mismo, ¿verdad? No perdí contra ninguno del Quorum Coast Best Deck. No perdí contra ninguno. A los 1, 2, 3, 4 que jugué. A los 4 les gané súper fácil. No me sentí nunca en una posición donde yo dije. Voy a perder. Les gané. De verdad fue bien fácil. Lo sentí. Me sentí muy fácil. Una lista que si estás jugando contra Zacasuc. Hay muchos Zacasuc en su local. Pues hay un diferente approach a Katakuri que le puede ayudar. Rapidito, antes de irnos. ¿Cambio sería el deck? Eh, maybe bajaría Linlin a 3. Buscarle espacio para Chirajoshi que te deja robar cartas y ciclar la mano. Quiero buscarle espacio de ella. Maybe bajaría Gedatsu. No me gustó, pero si voy a jugar locales, pues pienso que el deck debería ser un poquito diferente. Y maybe, maybe Katakuri es la peor cartas del deck. La realidad del caso es que nada más te sirve contra ciertos machos. Y es buena contra Zacasuc, pero literalmente además de eso, tú ganas con tus Big Mom, tu Spell y tus monstruos que bajan de la vida. Porque ellos no pueden jugar alrededor de eso. Porque te tratan de acabar el juego y tú estás bajando cuerpo gratis de la vida. Eso, maybe, serían los únicos cambios que yo haría. ¿Duro? ¿Alguno shout-out? Shout-out a mi equipo, Team Supernova, a Rex el capitán, a Jair que estaba de vacaciones por Disney, no pudo jugar. A Joshua que jugó, que estuvo cerca, estuvo conmigo todo el torneo. Estuvo a una ronda de entrar, porque había un invisto y tiraron una séptima ronda. Este, a Gaby que estaba aquí en Discord con nosotros, preguntándome. Estuvieron en el stream metidos y, si no me equivoco, creo que Julián también. Había un par de gente ese día, Saúl. Si no te mencionas es porque no me acuerdo, pero si estuviste conmigo, te quiero. Duro, duro. Pues ahí estamos. Ya se duran por el profile, que este sea uno de múltiples tops. Y, este, no. No, este es uno de múltiples, porque una persona como yo tan buena. O sea, yo soy el mejor jugador de Puerto Rico. Esto es indiscutiblemente. Lo que pasa es que yo estuve retirado un par de tiempos y no me dio break. Y ahora estoy cogiendo el piso otra vez. Pero que se agarren con las dos manos y estén ready, porque es que no van a volver a ganar ningún torneo grande mientras yo esté en esta isla. Escucha, pues ahí está. A ver, gracias a tu gran... Te quedamos, gente. Gracias por mirar el video. Suscríbete al canal. Notificaciones. Y nos vemos la próxima.